Hola, buenas tardes. Es lo que sueña la arena. En Mar del Plata, la arena se comunica con otras arenas a través de las corrientes del mar. Hay otras arenas que opinan, la del sueño. Esa molestia, una arenisca que se percibe cuando llega el cansancio y molesta, una leve picazón en los ojos y hace que lo cerremos, que nos quedemos dormidos. Sí, es un truco de la arena. Para aquellos que no lo crean, la arena deja su chispa, una huella luego de dormir, las lagañas. Los eltas cuentan desde la antigüedad que al llegar la noche comenzaba el reinado de Mr. Sadman, el señor arena, que pasaba por las habitaciones y dejaba caer sus granos sobre las cabezas de los durmientes para que tengan buenos sueños. Y luego la lagaña como huella de su paso. Pero al estar despierto, un grano de arena al posarse en un ojo es una sensación de poema porque llama a los sentidos y aún sin pretenderlo, desaprovecha lágrimas. La arena no deja de lado su condición de roca, ya que sus granos, al igual que los versos, se juntan y se hacen invencibles e intentan penetrar la piel. No sabe la arena ni el poema, que esa es una ocupación de los besos y las caricias y que ella, al igual que los poemas, se adhieren y luego se lavan o se caen, pero no se olvidan. Así que cuando despierten por la mañana y sientan o vean que en sus ojos hay lagañas, no crean que solo es la visita de la arena. También ha estado en el sueño, como en todos lados, la poesía. Para que queden colgados de la oreja hasta la hora de dormir, hoy nos dejan sus versos. Aguanta Salazar, Cintia Raskowski de Cava, Violeta Delisi de Mar del Plata, de Cava también Diego Bennett, Gastón Matute y Gustavo Olay de Mar del Plata. A ellos, mil gracias por participar. A Mariana, gracias por todo. Hasta pronto. ¿Cómo voy a salir en este autorretrato? Para Tardes con Poetas, por Gastón Matute. Por pasar con mis musas un buen rato, la inspiración a su lo suyo, mientras dura. Mi gran obra maestra fue un garabato sin saber las reglas del arte y la pintura. Acá me ve, escribiendo sin ser un literato, tratando de poner mis aventuras a literatura. ¿Cómo voy a salir en este autorretrato? Espero con este soneto gane hermosura. El principio, nudo y final de mis historias las puedo contar, si me ayuda la memoria, ahora que digo un verso, lo que ya decía. Es como dar otra vuelta a la noria y adornarla con grandilocuencia de oratoria, un par de metáforas y algo de poesía. Para Tardes con Poetas, por Gastón Matute. Esta tarde me junto con poetas, improvisaré un par de palabras sin hacer alarde. Espero que a mis décimas musas no se les haga tarde. Si luego la tinta sobre el papel a fuego arde, que tengan una buena noche luego de esta tarde. Lo que sueña la arena, para Tarde con Poetas, por Gastón Matute. Lo que sueña la arena no lo sabemos. En noches de luna llena restriega junto a la marea del mar. Para el que lo vea, granito de roca y de caracola, parece ser que sea. Y jugando con las olas, deja espuma y sale en el paladar. En cada dejo de espuma es como el trazo de mi pluma, las huellas que sobre la orilla he de dejar. Hola, buenas tardes. Soy Violeta Delice y estoy muy complacida por participar en esta tarde con poetas. Ante todo, le agradezco a Carlos Morteo por haberme convocado para compartir algunos poemas de mi autoría. Y voy a comenzar con un poema inédito que escribí a los tres o cuatro meses de haber comenzado esta cuarentena, la pandemia. Y se titula Ultimátum. Cataratas de emociones sucumben ante el ritmo cotidiano que alteró su latir ante la visita de un forastero errático. Antíporas de sensaciones se perciben en el éter, de bordes y vacíos, esperanzas y reclamos. Mediático bombardeo, diez malas almas que viven cautivas a marcer de sus antojos. Las miradas se confiesan, las sonrisas de la niñez nos brindan ganas. ¿Quién? ¿Quién desea la paz y la verdad? Sin importar lujos o miserias, la incógnita se hace eco en cada refugio. El hambre no descansa, la dicha siempre es buena. Y así, cautivos del sistema, obedientes, aguardamos. Protegidos, sometidos, cada quien elige en qué crea. Y ahora voy a compartir otro poema, también inédito, titulado Peregrinos del Cosmos. ¿Con quiénes habré compartido los átomos del aire que respiro, los aromas que acaricio, los sabores que me inspiran? ¿Qué otros ojos se posaron en mi asombro, en el espejo que refleja mis deseos, en la estrella, en la estrella la que imploro cada noche? Este aire que da vida a mis latidos recorrió la tierra, reposó en tu sombra, despertó contigo. Somos peregrinos, intentando descifrar el misterio de la vida, caminando en el iris del ocaso, mutando interiormente a cada instante, unidos, unidos por las hebras del destino. Y para concluir esta participación, comparto un poema escrito hace muchísimos años, pero también inédito, titulado Quiero. Quiero abolir de mi mente y mis entrañas la farsa ancestral de leyes huecas y derribar con la fuerza de mis ansias la rígida pared de la obsecuencia. Quiero acallar la necedad de la ignorancia con las caricias de la paz en las palabras y luchar con las armas que no pesan ni lastiman las ideas. Quiero fundirme en las raíces de la historia, plantar el árbol de la vida en las memorias, zambullirme en las nubes, ir nadando por el océano cósmico sagrado. Quiero ser presencia de tu ausencia, sentir un orgasmo espiritual, vivir amando. Muchas gracias. Soy Gustavo Olay, para los que no me conocen, y para los que me conocen también, oriundo de Pebojo, viviendo en Mar del Plata, sobreviviendo al coronavirus chino y esperando la vacuna china. Piedra Pómez Los dioses han decidido crear una cápsula de tiempo. Cruje la montaña, en la cima un hongo gigantesco, rayos y relámpagos. Luchan los dioses. La esclava, el gladiador, el perro. Los niños juegan con las piedras, cálido granizo gris, los maravilla que floten en las fuentes. Es una farsa, los dioses enloquecieron, marionetas los mortales, sepultarlos con rocas que causan risa. La esclava, la esclava, el gladiador, el perro. El horror aumenta porque se han ido los pájaros. La naturaleza ha decidido crear una cápsula de tiempo. El tiempo envuelve a la ciudad como regalo al futuro. Pompeya muere como un animal. Hace cinco siglos, tomaron a dos chicos de seis y siete años y a un adolescente de quince años, la doncella, y los llevaron a mil quinientos kilómetros al sur, donde los imperialistas incas habían tomado hacía pocas décadas ese territorio, se iban a convertir en dioses, los iban a dejar en lo alto de la montaña. Son las construcciones más altas hechas en piedra por los humanos en el volcán. Se supone que el rito era distinto para las chicas y los chicos y que a las chicas los intoxicaron con alcohol y al niño, según una antropóloga forense, lo apuñalaron. Llagas del Yoyayaco Mil millas llanas para llegar al Yoyayaco Llevan las llamas niños collas a desollar al Yoyayaco Castillos de piedra la cordillera Valles tallados en rocas y el Yoyayaco Llevan llantos collas inundan los valles del volcán Yoyayaco Lloran los pincullos Ahogan a la niña colla con chicha Con chicha y coca arrullan a la doncella Acuchillan las costillas del niño colla Callan sus chillidos Yagas del Yoyayaco Pliegan las rodillas que rozan el cuello y las mejillas de los ángeles dormidos del Yoyayaco Llevan llantos de llamas por los collados del Yoyayaco Hola Soy Cintia Raskoski de Buenos Aires Argentina Para todos ustedes para Tarde con Poetas Voy a leer poemas de mi autoría Los abrazo Los besos Cuídate Cuidémonos Vacíos Seguramente habrás visto estupendas hembras Tal vez tales equilibristas de la noche Fueron bocas y lenguas de fugaces cometas cumplidos cumplidos de copas y habanos trasnochados fábrica de mentiras en pechos agujereados gesta de esperma sin importancia seguramente habrás visto estupendas hembras tal vez tal vez nadadoras de la nada voy a leerles de mi libro bipolar soledad me invade la soledad con sus mejillas hinchadas quebrándome en partículas ensangrantes bronquitis me sumerjo en la afonía en el ronquido terminal de esta garganta cansada de esta garganta cansada ambiciono apagar mis ojos mientras mis poros queman y mis oídos y mis oídos dilatan sobre mis manos sobre mis manos que rezan voy haciendo las espigas voy haciendo las espigas de mi corona de mi corona funeral y acaricio el recuerdo de mis labios que llevaban que llevan vencidos el suspiro de mi cuerpo el suspiro de mi cuerpo que alguna vez fue voy a leerles de una antología de bardos y de esbordes 2 una participación mía más allá de los muertos más allá de mis muertos más allá de mis muertos crepitan tus ojos presente refugio de mi boca ya sé que son tus besos el perdurable resplandor de mis labios una vez otra vez y otra vez consigo volar en la columna de tu cuerpo pues la piel tu piel con mi piel divinidad de la vida que aflora en este río tan nuestro respiro tu pecho eternizo las pulsaciones después de una aguda soledad me revivo en el desvelo de tus manos más allá de mis muertos dejo también de lado el sufrimiento que caía sobre mis pestañas ya sé ya sé que son tus besos el perdurable resplandor de mis labios hola buenas tardes mi nombre es Diego Bennett de Buenos Aires gracias a Carlos Morteo por invitarme a participar de tarde de poetas les voy a dejar tres poemas escritos hace un par de años en Mar de Plata justamente que están en mi libro Dasein que publiqué en 2019 y lamentablemente todavía no pude ir a presentar a Mar de Plata ya lo haremos así que bueno ahí va el primero peces en la lluvia si me pedís que rime tu pelo con este cielo gris de domingo si me trago las palabras para callar al viento que nos levante en vuelo me quedo con este espacio entre ráfagas que se peina en el pastizal de tu abrazo en los acantilados la calma dijo que se cansó de llorar piedras abrió las alas y llovieron peces el agua hizo el resto este es un poema que quiero mucho y está dedicado a Marco Silver y se llama Patterson y el secreto el secreto está en una cajita de fósforos en empezar este cuaderno abrir un libro abierto pensaba pensaba que la vida era ordenar el armario en primavera y en otoño cambiar las naftalinas y cerrar las puertas clasificar los sueños hoy sé que el secreto se esconde dentro de una cajita pequeña de fósforos de cine en un verso que nace en este cuaderno el poeta que sabe más por poeta que por viejo carraspea en su butaca la noche sinfónica la sincrónica pantalla del arte postrero y como en una película japonesa personaje que yo inventé para ver juntos la de Charming son sólo palabras dijo Patterson al morir su cuaderno esos son nuevas hojas nuevos blancos y negros nuevos posibles mundos que contar perderse en océanos el secreto está en una cajita de océanos magar y empezar de nuevo que forma sugiere el agua mientras el río corre por un lecho de piedras un colchón contiene los golpes una sirena que nada en mi vuelo transparente deja escuchar los últimos silbidos del paisaje la espesura de un sentimiento se mide con la cabeza blanda en la arena la espesura unos pasitos más acá de la orilla donde los pies se esconden del frío y se toca con las manos bien abiertas la piel permeable el agua toma nuestra forma allí surge el calor en mi mejilla tus ojos que dicen los poemas más húmedos y resueno inundado de lágrimas para reír el agua que desborda sus no límites ¿qué mar contiene más verdades que un torrente de amor? un lago la 203 es la metáfora perfecta de nuestro relato en el que las ganas se suben a la caricia de las almas tomamos todos los puentes con piquetes de besos mientras afuera algunos descreídos ven el guante pasar por el costado rugen las paredes y tomamos la forma que sugiere el agua hola fotos de evita y de la difunta correa me gusta mirarlas ella ella le cuelga ella le cuelga flores o medallitas y dice que eran santas mi otra abuela no porque no le gusta evita y dice que de santa no tenía nada pero que yo soy muy chiquita para escuchar por qué ella tiene cuadros hermosos de los que no cuelga nada y ojos azules anda peinada y pintada porque es maestra mi otra abuela ojos marrones usa ruleros y un pañuelo por la mugre de la casa y me hace mate cocido la otra leche con chocolate mis dos abuelas son igualitas cuando se tapan con crema la cara antes de dormir y en la mesa callada siempre que el abuelo habla voy a compartir con ustedes un poema que se llama Diminutivos 2 aceptamos mujeres en la escuela técnica pero odiamos las lagrimitas dijeron los profes y entonces me hablaron en diminutivo con la misma fe que a un nene pequeño abandonado en una fábrica de tijeras filosas sabe lo que es un listoncito dijo el maestro de carpintería para usted aquel tornito que es más fácil mis compañeros hombrecitos en una fábrica de tijeras también aprendieron a mirarme en diminutivo el siguiente poema se llama Teta Teta 1 mi hermano era bebé y pedía teta cada tres horas pero a mamá y a papá se los habían llevado en un camión y cada vez que él lloraba mi abuela porota le cantaba arrorró changuito mamá vuelve en un ratito mamá vuelve en un ratito mi hermano Seba se dormía con canciones inventadas y agua de mazamorra 2 mamá debajo de la capucha no entendía dónde estaba y tampoco sabía responder preguntas a golpes pero pudo contar el tiempo con la leche que le brotaba del pecho cada tres horas cuando hubo silencio escuchó coyullos y no entendía si soñaba o era cierto raros coyullos en otoño que cantaban en una noche estrellada y mi hermanito acunado en ese canto mientras la luna hermosa y redonda daba la teta bueno y si estamos acá es porque este episodio de Tarde con Poetas está llegando a su fin les agradecemos a todos y los invitamos a que se sumen el próximo mes de mayo el tercer sábado como siempre el tercer sábado de cada mes estamos en un lugar maravilloso de Mar del Plata aquel por la que fuera denominada la Galana Costa les vamos a estar mostrando un poquito esta zona del Golf Club de Mar del Plata lo dicho los esperamos si Dios quiere el próximo mes para hacer este encuentro que construimos entre todos hermanados a través de las palabras que se llama Tarde con Poetas hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.